En Conexión Rock Radio, conocerás las historias de las bandas más importantes del mundo. Sus orígenes, momentos importantes y planes para sus fans en el futuro. Los escucharás en nuestras entrevistas internacionales. Muy buenas noches, las tengan todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a Conexión Rock Radio, ya iniciando lo que es nuestra sección de entrevistas internacionales. Horario nocturno concerniente para hoy día miércoles 23 de enero de 2019. 8 con 30 minutos, estamos en tiempo local de Centroamérica y por supuesto aquí listos y preparados para llevarles a ustedes un programa muy interesante para los que son amantes de lo que es este death metal melódico al estilo de Dreamlord. Que es la banda que vamos a tener ya de invitados especiales en esta oportunidad. Así que pues por ahí vamos a estar hablando con la banda. No sé quiénes son los que nos van a estar acompañando en esta oportunidad, pero el punto es que vamos a estar disfrutando de algunos datos muy interesantes. Impresiones personales de cada uno de sus componentes. Por supuesto, historia, discografía y por supuesto planes a futuro. Yo creo que por ahí ya están en el estudio. ¿Lo escuchas? Y se escucha muy bien, ahí se, yo creo que está Julio Rodas, ahí en los controles y por supuesto ahí está Roberto Burgos, mejor conocido como Palillo. Pues un gusto tenerlos por aquí muchachos, bienvenidos. Les saluda Johnny González de Conexión Rock Radio desde Honduras. Para mí es un honor tenerlos por acá muchachos. Y por supuesto, yo sé que aquí Medio Mundo está al pendiente de la actualidad, historia, por ahí vamos a estar hablando de lo que es noticias muy importantes que ustedes, pues de la voz de ustedes van a estar aquí permitiendo para los fans de la banda, no solamente en El Salvador, sino que también en el resto de Centroamérica que están al pendiente de ustedes. Para mí es un gusto tenerlos por acá muchachos, bienvenidos. Muchas gracias Johnny, un saludo a toda la gente que está conectada con Conexión y pues gracias por darnos el espacio y pues estamos aquí para tus órdenes. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestros amigos de Dreamlord, en este caso pues como lo hemos dicho Julio Rodas nos va a estar acompañando, pues es el guitarrista de la banda y por supuesto pues Roberto Burgos, mejor conocido como Palillo, que es el vocalista de Dreamlord. Así que pues por ahí, minuto a minuto, vamos a estar aquí revisando las redes sociales para estar interactuando con todos ustedes en esta noche y por supuesto esperando que el programa de esta noche pues sea de su completo agrado. Bueno, pues inicio el programa de esta noche agradeciéndoles a ustedes muchachos, como es sabido pues la banda pues se ha tomado un pequeño parón en sus actividades por varios acontecimientos que yo creo que ya pues todo mundo son de conocimiento general. Y al escucharlos por acá en el programa, en nuestra emisión en vivo, pues muchos van a pensar de que algo se está preparando dentro del seno de la banda y que por esa razón pues ustedes pues a través de la voz de ustedes pues van a estar pues despejando varias incógnitas y al mismo tiempo expectativas dentro de lo que es el seno de Dreamlord. Inicio el programa de esta noche pues para saber cómo está la situación actual de la banda tras este parón de silencio. En primera cuenta pues voy a hacer aquí la palabra mi buen amigo Palillo que es quien está aquí acompañándonos en esta noche. Pues mira Johnny, nosotros como vos lo decís nos tomamos un tiempo para vivir o para pasar la difícil situación que pasamos o para digerir sería la palabra. Bueno, pues luego de eso ya hemos retomado ciertas actividades no al ojo público, ¿verdad? Este, pero sí hemos retomado ciertas actividades generando pues este una continuidad del trabajo pues que teníamos hace un tiempo. Tenemos el proyecto del DVD pues a medio, bueno lo teníamos a medio andar, ¿verdad? Lo tenemos hasta el momento, pero ya empezamos también a trabajar ya en el proceso de postproducción del mismo. Así que eso sí sería una de las cosas que hemos estado nosotros trabajando. Ya vino también Juan Avilés, él es el banista de Dreamlord. Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches, te saluda Johnny González de Conexión Rock Radio aquí desde Honduras. Bienvenido aquí a nuestra transmisión especial y para mí es un gusto tenerte por acá. De antemano las gracias por el tiempo que tanto tú y por supuesto tanto Palillo y Julio pues van a estar compartiendo en esta noche. Porque aquí medio mundo está la expectativa de lo que va a suceder próximamente con Dreamlord. Bueno, actividades pues al menos ya nos dijo Palillo de que pues por ahí ya se están empezando a reactivarse después de este tiempo de inactividad. Bueno, pues voy a ceder la palabra por acá a Julio. Bueno, pues que pues de paso pues nos está acompañando de igual forma también a Juan. Bueno, ambos les voy a ceder la palabra por igual. Pues cómo se sienten ustedes, pues nos ha comentado aquí Roberto de que la banda pues se ha tomado un pequeño break. Y pues por ahí mucha gente ahorita que nos está escuchando en esta emisión ya está empezando a tomar expectativa de que la banda podría regresar próximamente. ¿Cómo están ustedes en este en este aspecto? Ya sabemos lo que ha pasado, lo que lo que ha sucedido con la banda, los hemos estado siguiendo. Y bueno, pues queremos saber cómo se sienten ustedes de volver, pues si se puede decir ya empezando a pongámosle en una cierta manera a calentar motores. Pues primero que nada contentos de volver a poner la banda en movimiento después de todo lo que las cosas que ya se sabe que pasaron. Entonces, queremos ir lento, poco a poco, tenemos algunos planes para este año y ya que empiece el año enero, empezar a calentar motores de nuevo, a ver qué nivel estamos, a dónde queremos ir, empezar a hacer planes. Creo que Roberto ya dijo algo sobre el próximo material, que es el DVD. Sí, que lo tenemos. Ajá, entonces ya estamos ya en etapa de post, para que salgan los planes es que salgan antes de la mitad del año. Entonces, para tener algo ya que mostrar al público. Y hay otros planes por ahí también, un par de sorpresas que se van a venir, pero sí la idea es que la banda se reactive ya este año, quizás, no te podría decir una fecha específica para tocar, pero sí la gente que sigue a la banda puede estar pendiente de que van a recibir noticias buenas y nuevas relativamente pronto. Muy interesante. A ver. Lo que podría agregar es que sí nos hemos dado nuestro tiempo por esa situación que pasó, y ahorita estamos trabajando a nuestro ritmo, no queremos venir y solo salir aquí, estamos de vuelta, sin tener algo no hecho de una manera muy buena, porque en realidad nosotros sí cuidamos mucho de la calidad de nuestros shows en vivo y de nuestras producciones. También es por ello que no queremos tomar nuestro tiempo para darle algo a nuestros seguidores, algo que en realidad digan, wow, es así que trigo. Bueno, yo sé que sí, ustedes, como ustedes, bueno, tal como lo comentó, pues en estos momentos aquí, Juan, pues yo creo que se están tomando la libertad creativa de hacer las cosas muy bien. Yo sé que reestructurar una banda, prácticamente renovar y empezar desde un punto cero no es una cosa muy fácil. Yo, eso es altamente, altamente comprensible, y por esa razón, pues mucha gente, como lo comenté al inicio de la transmisión, ha estado, pues con esto, de la expectativa, porque yo sé que Dreamlord, además de estar, de tener mucha gente en El Salvador, pues también tiene una legión de fans en toda Centroamérica. Entonces, al escucharlos, pues me imagino que ya todo mundo está aquí a la espera de lo que puedan hacer próximamente. Bueno, pues aquí, en estos momentos, me está escuchando Iván Calix, desde San Pedro Sula, Honduras. Les manda muchísimos saludos a ustedes, y que por supuesto, dice que es una alegría volver a escuchar a una de las más importantes bandas de metal de El Salvador. Nos quedamos con las ganas, me dice, cuando los iban a invitar aquí al Megametal, pero ya sabiendo lo que sucedió, es meramente comprensible. Esperamos volverlos a ver muy pronto con las pilas muy renovadas. Muchísimos saludos desde San Pedro Sula, Honduras. Les manda aquí Iván Calix. Gracias, Iván. Gracias, Iván. De hecho, también es un compromiso que tenemos con la gente de Honduras y el Megametal, pues, ya que tenemos esa, pues, esa invitación desde hace varios años, y no hemos podido asistir por algún ave o motivo, ¿verdad? Pero, este, sabemos que es de los festivales, hoy por hoy, más importantes de rock a nivel centroamericano, a nivel regional, y, pues, estaríamos muy contentos de poder acompañarlos, ya sea en San Pedro o en Tegucilar. En Tegucilar, ¿cuándo nos gustaría más? Porque sería la primera vez que Digno tocaría en Tegucilar. Así es, yo sé que anteriormente ustedes tocaron en San Pedro, y, por supuesto, yo sé que ya más o menos han probado lo que es la experiencia del público hondureño, que, por cierto, pues, como lo hemos dicho, ha generado muy buena expectativa. Bueno, para los que nos están escuchando en estos momentos, estamos en vivo, esto no es un programa grabado, estamos en vivo con nuestros amigos de Dreamlord, precisamente hasta Soundtrack Studios, ahí en El Salvador. Está con nosotros Juan Avilés, bajista, está con nosotros Julio Rodas, que es el guitarra, y, por supuesto, Roberto Burgos, que es el vocalista de Dreamlord. Así que, pues, por ahí, si quieren hacer participación o preguntas en nuestra página de Listen to My Radio, ahí va a aparecer una ventana de chat. Solo lean clic donde dice Open Chat New Window en la parte izquierda, y automáticamente ahí ustedes participan. Dejando su nombre, de donde nos escuchan, y nosotros, minuto a minuto, vamos a estar aquí al pendiente de ustedes, de sus participaciones con nuestros invitados. Bueno, pues, hablar de Dreamlord es prácticamente hablar de una banda que ya va sobre los 20 años de carrera dentro de lo que es el metal salvadoreño y centroamericano. Tres álbumes, como le hemos dicho, ya sobre 20 años, y es una muestra que ustedes, como banda, han sorprendido a propios extraños. Y esto es una señal por la cual, pues, yo creo que ustedes no van a parar. Me gustaría saber, en la óptica de ustedes tres, en el caso de Roberto, de Julio y de Juan, ¿cómo se sienten ustedes al ver, pues, prácticamente un recorrido de sobre dos décadas, giras, ensayos y desafíos superados? Bueno, primero es algo que cuando uno empieza no se imagina que, sobre todo en este medio, en esta zona geográfica, que hay muchas dificultades y uno lo hace mayoritariamente por gusto, por pasión, ¿verdad? Bueno, pero lo que más me sorprende es que hemos llegado tanto tiempo en esta locura del metal, porque, como te digo, al principio uno, o sea, hemos crecido juntos como compañeros de banda. Yo salí del colegio con Roberto, o sea, tengo mucho tiempo de conocerlo. A Juan, él no entró desde el principio, pero igual lo conozco desde hace casi la misma cantidad de tiempo. Igual a Revelo, soy guitarrista, y lo conozco desde que es tipo 96, 95, tengo como más de 20 años de conocerlo a él. Y entonces, se crea como una dinámica, es más que compañeros de banda, somos casi hermanos, ¿verdad? Entonces, eso es quizás la parte más agradable de todo este rollo, ¿verdad? Porque logramos crecer en varios aspectos musicales y también en lo extra musical, y como te digo, uno no se espera que vas a llegar, sobre todo como te digo en estas latitudes, a tener una banda por tanto tiempo. Y lo que me gusta es que, a pesar de todo, creo que ahorita vamos a empezar una nueva etapa de la banda, y eso, para bien o para mal, o sea, creo que nos tiene un poco con esa energía de cuando uno empieza algo nuevo. Entonces, sí creo que se siente cierta emoción en la banda, hay cierta expectativa, con la ventaja de que ya tenemos 15, 16 años de experiencia, y entonces, siempre vamos a hacer las cosas al nivel, pues, lo que nos esperaría. Exacto, y pues, como yo he mencionado anteriormente, como 10 de julio, tenemos años de conocernos. Inicialmente yo era fan de Dignor, y comencé a tocar con Symbolic, que era una banda hermana de Dignor en los 10. Sí. Luego se fue Carlos, que era bajista de Dignor, que con él comenzamos mi primera banda de metal, que se llamaba Wiglar, en el año 2001. Fue creído entre Dignor en octubre del 2015, y pues, fue tan natural pasar de Dignor, porque fue como, convivimos, así como dice Julio, somos casi que familia, hermano. Convivimos con nuestras parejas, hacemos carneadas, nos reunimos, y pues la verdad que si estamos bastante emocionados de volver a salir, pero como te repito a nuestro tiempo y sé que nos vamos a hablar Bueno, que opina Palillo sobre todo esto toda esta interesante historia que ustedes han estado escribiendo durante varios años y que como lo hemos dicho pues ustedes se han convertido en una de las bandas ya consagradas dentro de lo que es el movimiento del metal del Salvador y por supuesto de Centro y Latinoamérica porque ya pues, como lo hemos dicho, 20 años de estar juntos prácticamente compartir una vida pues eso no se da todos los días dentro de una banda y prácticamente la formación ha estado prácticamente intacta durante todo este tiempo Pues mira, como te digo como lo decían ellos Dreamlog es más que reunirnos para ensayar y tocar, es una familia pues, o sea, pasamos nuestras navidades, los años nuevos los cumpleaños ¿verdad? creo que ya pronto las piñatas los pasorios entonces pues, qué gusto tener esta familia musical yo la verdad estoy súper agradecido con la vida de poder compartir aprender de de la gente que ha estado en la familia Dreamlog y simbólico porque no la podemos no la podemos obviar ¿verdad? nuestros primeros discos nos lanzamos juntos y las primeras salidas bueno la primera vez que salimos del país fuimos a tu país fuimos a a Honduras en el 2003 fue 2003 diciembre 2012 de diciembre 2003 Euphoria Metal Fest Euphoria Metal Fest en Villanueva en Villanueva ahí fue donde donde nació la la también la la amistad con 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 la familia metalera de Honduras como Blasfemia como G.O.D. ¿Entendés? Entonces eh eh le debemos mucho 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 a Dreamlog en cuanto a a nuestras amistades eh tan estimadas en toda Centroamérica la verdad y pues y esto es ¿no? Sí Honduras hay varias amistades sí la gente de 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 wow el Joe lo 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 imagínense todo eso ustedes que han que han acumulado experiencia y por supuesto salir fuera del país yo creo que además de ser una experiencia muy interesante de conocer eh intercambiar impresiones con las bandas yo creo que el público al final de cuentas son los que terminan ganando eh todo todo esto que ustedes han estado eh haciendo durante todos estos años Manuel Lara les está escuchando en estos momentos aquí desde San Pedro Sula él nos está escuchando en estos momentos en vivo y dice felicitaciones amigos un gusto escucharlos tuve la oportunidad de verlos recientemente en el Megametal y por supuesto es una alegría que puedan volver de nuevo a la actividad eh me está preguntando por acá eh Manuel si por ejemplo está disponible en físico aún toda la discografía de Dreamlord porque dice que se ha quedado con las ganas se quedó muy impresionado de verlos en vivo y que dice que desea tener eh los discos en formato físico pues eh lastimosamente en físico si ya no tenemos verdad eh prácticamente solo hemos hecho solo hemos podido hacer un tiraje de cada material verdad entonces cuando se acaba pues se acaba y ahorita lo que le podemos decir a nuestro amigo eh bueno primero un abrazo hasta San Pedro Sula y segundo que eh esté eh en las expectativas porque si efectivamente eh vamos a tener material en físico pero esto sería eh después en esperamos en este mismo año verdad pero ya sería totalmente eh ya no serían los los discos anteriores los discos anteriores los pueden eh escuchar en Spotify están este tanto los tres discos como eh el el split el split verdad entonces ahí pueden eh pues eh degustar de nuestra música y ahorita está viniendo mi buen amigo Revelo ya está llegando por ahí al fondo va ahí está llegando hola Revelo como como estás un saludo allá desde Honduras hasta la vía hasta la fresquísima bueno no tan fresquísima porque yo creo que siempre está caliente en el salvador y bueno un gusto tenerte por acá brother pues ya tiempo sin verte de ahí desde el salvador metalfest que fue aquí para para el mes de abril o mayo que tuvimos el gusto de de compartir y ver muchas bandas y por supuesto Dreamdoor un gusto tenerte por acá bienvenido yo sé que vas a tener también parte de impresiones en esta conversación aquí en nuestra entrevista bueno pues amigos pues ya se incorpora pues prácticamente toda la banda les voy a comentar se encuentra Juan Avilés con nosotros Julio Rodas nos está acompañando ahorita Manuel Revelo que es el guitarrista y por supuesto pues como lo hemos dicho Roberto Burgos mejor conocido como Palillo sintonía tenemos en estos momentos desde Managua Nicaragua Manu Sevilla está dice aquí al pendiente de ustedes y que dice que es una alegría poderlos escuchar de nuevo que están a la expectativa dice Nicaragua todo el público de Nicaragua a la espera de nuevas noticias de Dreamlord que los están esperando con los brazos abiertos bueno esperando que la cuestión en Managua pues se calme un poquito porque como ustedes saben pues Managua Nicaragua está pasando también por un momento no muy agradable pero igual forma saludos a para ti Manu y por supuesto para la gente en Managua Nicaragua y por supuesto Kevin Sánchez desde Tegucigalpa Honduras nos está escuchando aquí desde estos momentos y dice reportando full sintonía saludos a nuestros amigos de Dreamlord Ricardo Trashin Estroza desde la Esperanza Intibuca también aquí en Honduras sector fronterizo con El Salvador nos está escuchando de igual forma también un abrazo y que está reportando sintonía nuestro queridísimo amigo Marco Sorto de Renegado aquí nos está escuchando a esta hora de la noche así que imagínense tenemos aquí buena sintonía también Mayo Álvarez nos está escuchando desde Ciudad de Guatemala dice saludos a los cheros de Dreamlord qué alegría escucharlos esperamos verlos pronto en un concierto vaya si tenemos sintonía hasta ahora de la noche un saludo a toda la gente a toda esa hermandad centroamericana al Manu al Gallo al amigo de Dizca pues la verdad pues qué gusto que por medio de tu programa podamos llegar a tantos lugares y pues mandarles un afectuoso saludo a toda la gente que está conectado así es muchísimas gracias y por supuesto pues aquí a la espera de sus preguntas amigos si quieren hacer alguna pregunta o algún saludo a nuestros invitados de Dreamlord pues aquí nosotros minuto a minuto vamos a estar aquí revisando las redes sociales bueno así que al pendiente bueno ahorita que estamos hablando de todo esto y que se me vino se me vino algo algo curioso palillo que estaba comentando acerca de la discografía de la banda que actualmente pues se ha terminado los tirajes y por ejemplo un oyente aquí de Honduras está muy interesado en volver a conseguir la discografía en formato físico no sé no sé si si a ustedes o algún fan por allá se les ha cruzado la idea pongámoslo así la idea de que por ejemplo ustedes puedan regrabar la discografía con la actual formación o consideran de que ustedes a este punto no lo miran necesario lo hemos practicado pero quizás bueno los discos recientes del Black del Proces y el Machinery pienso que no vale la pena los álbumes por los que nos sentimos cómodos o como quedaron no así como el primero con el Negative Inspector pero pero quizás tiene mayor prioridad que trabajar en lo nuevo no es porque lo quisiéramos pero quizás nos emociona más la idea de hacer cosas todas de oración bueno y ustedes están escuchando bueno Armando Parr nos está escuchando desde Olancho aquí sector central del país les manda un fraternal abrazo dice un gusto escuchar los amigos saludos desde Olancho aquí en el sector central de Honduras a la espera de sus próximas noticias si hay posibilidad viajar al Salvador y ya una vez que ustedes anuncien alguna fecha pues poder hacer algún viaje bueno aquí Armando les está mandando saludos a ustedes en esta noche gracias gracias Armando bueno me imagino que ya platicaron de eso pero en el momento todavía no tenemos planes concretos si tenemos la idea de que el futuro regresar pero en el momento seguimos ok bueno ustedes ahí están escuchando amigos lo que nuestros invitados están aquí comentando actualmente en Conexión Rock Radio bueno déjenme comentarles a ustedes rápidamente para la gente que está conociendo por primera vez a Dreamlord es una banda que se formó en El Salvador en el año 2002 actualmente pues como lo están comentando aquí nuestros invitados están en un en un estatus de espera porque están pues replanteando algunas cosas muy importantes y esperemos pues que sean para bien de lo que es la escena no solamente de El Salvador sino que también a nivel de Centro y Latinoamérica su primer trabajo discográfico bueno son tres trabajos incluyendo algunos splits y por supuesto un DVD aparece Negative Specter que salió en 2003 después sale un split con llamado The Artificial Acts of Madness que lo hace pues en en combinado con la gente de la banda Symbolic después aparece el álbum Blackplay Process que salió en 2009 aparece también un copilado de videos que lo hicieron junto con la gente de Radicales la productora 8mm en 2010 The Machery o Misery en 2013 y por supuesto su reciente sencillo que se llama World Standard Wars que salió en 2017 así que pues por ahí si quieren conocer la discografía ahí ustedes pueden escucharla a través de las plataformas digitales bueno me gustaría saber Revelo me gustaría pues que me comentaras actualmente pues la banda ha estado trabajando de manera independiente ustedes pues tienen su propio estudio hacen las propias las cosas a su debida o a su debida forma y trabajando tranquilamente en el proceso creativo de cada álbum de Dreamlord quisiera saber si ustedes por ejemplo como banda se les ha cruzado la idea o les han ofrecido pues algún apoyo a través de algún sello discográfico ya sea local o internacional ¿les sale mejor a ustedes trabajar en un sello o les sale más favorable trabajar de forma independiente? Fíjate que ofertas de sello ¿no? trabajamos con una distribuidora como que se le conoce el distro mexicana que se llama American Line Production sí trabajamos para 2006 y 2009 para la distribución del del el artificial y también para el Black Black José tuvimos muy buena experiencia para el primer disco no sé cómo trabajamos ni cómo catalogar nuestro género pareciera que que la figura del sello discográfico al menos en esta región no existente o estamos muriendo o no tiene la misma la misma peso que tenía antes cuando nosotros iniciamos la banda y como iniciamos también como músicos digamos que el sueño era que nos firmen y estar con una un sello discográfico ese sueño murió hace mucho tiempo y nosotros hemos tenido mejores resultados trabajando independientemente creo que esa es la manera en la que vamos a continuar contestando también un poco algo de lo que comentaban en la audiencia era que hablaban de 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 las producciones físicas hay cierto nicho de grupos, de gente coleccionista pero son muy pocos comparado con los costos que tienen creo que para nosotros la producción probablemente sea exclusivamente digital a menos que alguien imagina tomarse el riesgo de incluirlo bueno, por ahora ahorita curiosamente Ricardo me ha estado mandando acá muchísimos saludos aquí me está escuchando Juan Cruz desde Estados Unidos a esta hora de la noche nos está escuchando en Tampa, Florida le está mandando saludos me dice, muy interesante esto acerca de la discografía ¿qué han pensado ustedes? dice, si no quieren tocar no quieren volver a revisitar clásicos me dice por aquí Juan ¿qué piensan ustedes de hacer un best of? un copilado con alguna curiosidad o algo así para ir calentando un poquito la comida como dicen para degustar pues es una buena idea la que nos acaba de dar tal vez mira lo que sí tenemos algunos proyectos ya hablamos de videos que yo creo que pueden servir como para llenar esa necesidad tal vez esa demanda que hay para nosotros es como tratar de hacer un tributo a la etapa que hemos vivido hasta la fecha y sacar pues básicamente un resumen de lo que hemos hecho hasta el momento cerrando ese ciclo para empezar en haber uno nuevo entonces yo creo que el DVD podría cubrir esa demanda hablando de eso fíjate que quisiera preguntarte a ti Palillo que has estado bien involucrado en la parte del proceso creativo de este DVD que ya en breve pues si no hay ningún inconveniente va a estar saliendo a la luz y que va a formar parte de la discografía de Dreamlord muchos piensan pues sabemos que esto fue grabado completamente en vivo no sé que ustedes si piensan incluir algún extra no sé algún documental algo de historia algún video algún video videoclip porque sabemos que todo esto va en concierto no sé si piensan meter algún algún extra para pongámosle así en cierta manera ilustrar más a la gente en el contexto histórico de la banda bueno mira lo habíamos hablado también lo habíamos pensado de que podría ser una recopilación de de varios trabajos audiovisuales como vos sabes tenemos cinco videos videoclips oficiales hasta el momento luego este tenemos un par de making of de de cómo hemos hecho esos videos entonces quizás ir recopilando todos esos trabajos audiovisuales y también ponerlos como plus en el en el DVD no hay mucho material sobre todo los videoclips ajá y también hay un live session que está perdiendo si esa es otra una de esos material bono no tenemos ok tenemos la intención de empezar a compartir un poco más con la gente pero pero en el momento creo que no tenemos mucho que especialmente sería la videografía y también después hay otro material audiovisual que ya se grabó y que estamos pendientes de sacarlo pero sería quizás después del y realmente todavía no sabemos porque con una con otra productora con unos terceros entonces todavía ya no sabemos cómo a qué paso se va a ir pero ya se grabó entonces lo que está en nuestras manos es la del DVD del concierto en YouTube para los 15 años y es como que estamos ahorita planeando y creo que incluiríamos videografía quizás sería bien cool poder meter el live session pero todavía pero no sabemos pero no sabemos eso ok bueno muchísimas gracias entonces acá por estar al pendientes y por supuesto de responder esta interesante pregunta porque yo sé que lo del DVD pues como ustedes lo han estado anunciando ya un tiempo atrás esto pues a la gente le ha le ha llamado poderosamente la atención en tener un material audiovisual de la banda y por supuesto para aquellos que nunca han tenido la oportunidad de verlo de ver a la banda en vivo yo creo que sería una experiencia muy pero muy buena así que les agradezco muchísimo amigos que nos estén escuchando estamos completamente en vivo desde San Salvador desde los estudios ya les decimos donde están desde Soundtrack Studios en El Salvador nos está acompañando en esta oportunidad nuestros amigos de Dreamlord bueno hablemos un poquito de la historia de la banda para quienes los conocen por primera vez en esta entrevista la banda se forma en 2002 ustedes pues curiosamente venían de otras bandas de repente pues dentro de la escena de El Salvador por ejemplo Symbolic venían de Whiplash venían de Disorder Heresies Dismalgate Titan Lord por ejemplo entonces decidieron por ahí por esas cosas del destino conocerse y pensar en hacer una propuesta más potente de repente nace Dreamlord en el cual pues dejaría una huella muy importante en El Salvador curiosamente como fueron los orígenes de Dreamlord yo sé que la mayoría de ustedes se conocían desde muy jóvenes desde colegio y de repente pues también fueron colegas en otras bandas pero quien fue quien fue el que dio el pistoletazo de salida para decir ok armemos una banda Julio y yo estábamos ya en una banda que tú mencionaste en Disorder junto con el hermano de Julio y Boris que era el baterista al final de Dreamlord también entonces veníamos estábamos en una banda llamada Disorder que durante esa época pues estaba ya terminando están teniendo problemas personales al interior de la banda y en su momento pensamos continuar con solo parte de la alineación pero había un tema y un rollo de quien era el dueño del nombre quien era el dueño de la música y pues de manera un poco tempestuosa nos tocó pues pensar en un nuevo nombre y armar nuevo material y empezar desde cero y fue como armamos Dreamlord en su momento ellos tres nosotros tres buscamos refuerzos en la guitarra con Rex Alas que ahora está en y en y en y pues creo que hicimos un par de toques como cuarteto en el cual yo cantaba pero digamos que es aún en los de los orígenes se puede decir esa época no cuenta mucho ya Validio prácticamente de los libros originales a los meses se lo unió porque a mí se me complicaba un poco la cantada con el tipo de música que estábamos haciendo y pues bueno Validio si venía de Tidal Lord las otras bandas que mencionaste no todas estuvieron bueno sí hemos tenido muy relacionadas todas las bandas de 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 perdón de y Carlos y el anterior bajista también venía de la misma banda entonces curiosamente sí se hemos halado para creer de ahí pero bueno la idea era que mira en ese entonces lo que más nos afectaba en las demás bandas en que estábamos era que muy poco compartían el deseo que teníamos nosotros de tratar de darle lo más posible a la banda de tratar de ser entre comillas lo más profesional que se pueda digo profesional porque no no era el tema tanto de vivir de esto lo podemos lograr hasta la fecha y lo vamos a lograr nomás pero sí por lo menos tratar de hacer las cosas de la mejor manera que se pueda en cuanto a invertir en producción a que la institución es bien a que la producción en vivo sea buena digamos que no todos teníamos el mismo nivel de compromiso y entre nosotros lo encontramos durante un momento durante un buen quizás una buena década la pasamos metiéndole con todo sin novia sin trabajo sin la única prioridad de la banda hasta que lo tuvimos cuenta hasta yo creo yo creo que como como lo dijo Revelo yo creo que esto apunta depresión como se dice fue un efecto como de olla depresión a ver que era lo que iba a salir al final de cuentas y como tú lo dijiste a veces mucha gente dice no es que a veces muchas muchas en escena siempre es común decir que salgan comentarios de que no es que esta banda no va a durar va a terminar con un disco después se separan después aquel va a estar haciendo otro proyecto que los otros se retiran de la música de repente terminan en una sinfónica bueno un sinnúmero de cosas bien raras de la gente pero al final de cuentas varios discos después muchas giras ustedes están pues continuando y brindando pues mucho ruido en el mapa y esperemos pues primero los dioses del rock que estén pues pronto en acción porque yo creo que bandas como ustedes la gente los está esperando con los brazos abiertos bueno tanto es así que ese mismo comentario me lo hizo llegar ahorita Angeli Santos que nos está escuchando desde la hermana república El Salvador dice que pues dice eso que está con muchas ganas de poderlo ver en vivo disfrutar de un buen moch y que mucha gente pues tiene el cariño y el respeto hacia ustedes como banda gracias gracias un saludo bueno Angeli muchísimas gracias entonces por estar en sintonía con nosotros curiosamente dentro de la historia de Dreamlord salió un disco allá en 2003 o sea 16 años atrás Negative Specter que impresiones tenían ustedes por un lado con la banda y por otro lado con los fans yo sé que como como lo dijo Revelo en su momento pues estaban tratando de pulirse musicalmente en todo en todos los aspectos tratar de aprender como hacer un disco como producirlo como hacer una mezcla yo sé que el disco tuvo bastante asistencia en lo que es la producción pero de repente como se sintieron ustedes al tener ya un disco en las manos con posiciones propias y de repente que la gente comenzara a dar comentarios sobre ese primer paso que Dreamlord estaba dando en ese momento bueno impresiones de los impresiones de los cuatro por igual porque si me gustaría saber por ejemplo como se sintieron ustedes ya con un disco ya con un disco en las manos bueno si quieren si quieren hablo yo primero porque yo era fan de La Habana entonces cuando me di cuenta me sacaron el disco pues yo vine y lo fui a comprar y lo hice lo disfruté que bueno yo te voy a ser sincero Iván mi primera reacción y por eso nos hemos conseguido sinmigo en la escena pero estamos tratando de ser autocríticos acá independientemente de toda la gente que trabajó que colaboró con nosotros que nos apoyaron a dar ese primer escalón mi primera sensación teniendo el disco en mis manos fue de decisión no era el disco que queríamos pero o sea ha sido la autocrítica que cometimos o sea lo oía y yo solo puedo cada vez que oigo ese disco hasta la fecha yo no lo escucho yo no lo puedo oír yo cuando lo oigo que esto no era así esto hubiera hecho esto de manera distinta o sea que nos faltaba experiencia nosotros al entrar al el ensayo el trabajo y yo agradezco el disco está digital única y exclusivamente por la por la gente que le gusta nuestra música y que nos han crucificado por no por no sacar nuevas ediciones pero por qué no lo subimos por ellos pero a mí todavía hasta la fecha me duele oír ese pero es parte de nuestra historia porque no la podemos borrar es parte del aprendizaje porque también ahí creo que hay buenas ideas en ese disco lo que pasa es que bueno hace 16 años 19 años estamos aprendiendo entonces es parte del proceso pues en esto y hay cosas buenas hay cosas quizás no tanto pero creo que eso nos ayudó a querer hacer las cosas de una manera mejor en el futuro o sea después entonces si nos vemos por ese lado fue algo positivo igual considero que hay bastante ideas rescatables y igual es el primer disco entonces así son las cosas bueno bueno yo la verdad valió el que más le gusta ese disco no la gente lo pide la gente lo pide y pues de hecho hay una canción que se llama Fantasmagoria que todavía o sea cuando yo voy a los conciertos y la gente me me dice me da alguna eh comentario sobre el primer disco lo primero es por qué nos tocan Fantasmagoria entonces algún día la vamos a tocar tiene una historia triste porque esa canción es popular creo que es la que nos hace o fue en ese momento y por qué no la tocamos y es que cuando estábamos promoviendo material yo creo que era del Split o no sé qué material era bueno era el Negate Spectre y teníamos la primera producción donde llevamos a la radio por algún motivo que nos elude y que no fue decisión nuestra la radio que tenía en su momento en ese entonces mayor mayor audiencia de rock que se llamaba Lastral Lastral sí decidió tomar una de nuestras presentaciones en vivo con esa canción que ellos grabaron y eso es lo que ponían en la radio y eso promovían no ponían nada de lo que habíamos grabado nosotros sino que una grabación en vivo que era ahora un canal del estudio y esa es la que le metieron con todo en Lastral y por eso que la gente la pedía entonces a mí me daba colia que no la tuvieron y por eso me ha dejado tocarla por muchos ritmos pero tal vez tal vez hoy somos más sabios por no decir viejos vamos a pensar en volver a tocarla pero fíjate que curiosamente les voy a compartir yo he tenido la oportunidad de escuchar toda la discografía de ustedes vaya por ejemplo Negatis Petro yo sé y yo les doy la razón que ha sido pues una gran diferencia de tiempo es de 2003 hasta el día de hoy que por ejemplo ustedes han tenido muchas limitantes en el aspecto de una experiencia la producción en El Salvador pues en aquellos días estaban empezando a dar sus primeros pasos o sea no estábamos hablando de una industria como si fuera México como si fuera Colombia o Argentina eso definitivamente y ustedes pues como se dice popularmente dieron sus primeros pasos con las limitantes pero que al final de cuentas lograron 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 un disco muy interesante bueno por cierto pues que por ejemplo aparece TNM que de repente fue regrabado más adelante para el siguiente álbum Dawn of the Nine Fantasmagoria vaya hasta un solo que es Death Sonnet que es el soneto de muerte que por ejemplo pues Revelo yo sé que Revelo tuvo mucho que ver ahí en eso entonces déjate que yo creo que la gente como lo dijimos al principio que mucha gente ha estado te comento Revelo que mucha gente está insistiendo que pueda haber una reedición de este material porque consideran de que Dreamlord pues con el paso de los años han logrado con su música como un archivo muy importante entonces por esa razón la gente de una forma o de otra quiere hacerse con ese material en físico quién sabe quién sabe si realmente lo quisieron porque si nos metiéramos nosotros ahorita en el estudio grabar el día de Spectre hay un montón de cosas que haríamos distintas y probablemente mucha gente pensaría que nos vamos a pasear en las canciones pero pero bueno tal vez podríamos sacar un remaster tal vez o un remix tal vez un remix no porque los archivos de las sesiones se perdieron así que lo más que podríamos hacer un remaster o remaster o regrabar ajá entonces pero yo tal vez podría hacer un remaster como para los fans así de la vieja guardia podría ser ya veremos bueno será cosa de esperar entonces será cosa de esperar a ver qué sorpresa nos pueden ofrecer ustedes Carlos Joya nos está escuchando desde Ciudad de Guatemala a esta hora de la noche tomándose aquí voy a poner la publicidad una cerveza gallo me imagino que estará tomándose por allá Carlos ahí en Ciudad de Guatemala les manda muchísimos saludos a ustedes dice qué alegría poder escuchar a una gran banda como Dreamlord dice por aquí muy de acuerdo con lo que ha comentado Revelo en relación con el primer álbum yo le tengo mucho cariño a pesar de que la gente le tiene una relación de odio amor dice consideran ustedes que con Black Play Process y The Machinery Ustedes dieron un avance muy significativo en el sonido de la banda yo siento que a partir de Black Play dieron una importante dirección a nivel musical cómo se sienten ustedes como banda de tener un reconocimiento muy pero muy especial por la gente tanto de El Salvador como de otros países de Centro y Latinoamérica les mando muchísimos saludos desde Guatemala super bien la verdad que Black Play pues esa fue la primera vez y tomo en cuenta ahí todos los trabajos previos de Split lo hicimos con Disorder pero esa fue la primera vez en la cual yo se lo comentaba a uno en su momento o sea lo teníamos en la mano como tú dijiste y decían que este era algo que queríamos grabar esto como queríamos que sonara y esto es lo que nosotros queríamos presentar de Daña entonces sí de acuerdo a partir de esa fecha en la que yo me he sentido digamos cómodo con lo que hemos estado trabajando y los avances que hemos tenido desde entonces han sido en otros departamentos como compositor y todo eso pero en cuanto a producción yo creo que para nosotros es un antiguo después sí yo estoy vieron varios cambios en este para ese disco la alineación era un poco diferente yo estaba en el primer disco yo tocaba el bajo en ese ya estaba ya pasaba la guitarra aunque también grabaste el bajo aunque también grabé el bajo porque era una larga historia no teníamos bajista que hacer todos sí tuviste que hacer doble trabajo guitarra y bajo sí y el productor ah el productor también pero eso es ese disco lo sacamos como cuarteto quizás eso fue un poco más fácil trabajar con cuatro personas que con cinco quizás y quizás no trabajar sino que la visión era más los cuatro estábamos como bien definidos a donde queríamos ir y creo que eso eso sirvió bastante entonces sí uno de todos concordamos en la banda que ese disco marcó o que una nueva etapa para el para el para el de hecho Julio de hecho Julio solo cuenta el Black Bear José y Machín como los verdaderos no lo pongo mucho pero bueno no sé qué piensa qué piensa Palillo por ahí al respecto no hay que avergonzarse del evangelio pero si es mira siempre lo hablamos de que o sea sacamos el el Negative Specter y siempre lo hablamos el otro año lo vamos a a regrabar y si ya se nos pasaron dieciséis años tal vez regrabemos una va vamos a poner a votación a la gente cual canción tiene que regrabar fantasmagoria excepto es menos fantasmagoria bueno amigos así que muchísimas gracias por estar en sintonía disfrutando y por supuesto participando del programa de esta noche con nuestros invitados especiales como lo es Dreamlord María Luz Maradiaga disfrutando del programa dice degustando de una agradable y fluida conversación con ustedes les manda muchísimos saludos desde San Pedro Sula aquí en el sector norte de Honduras un saludo Mariano un gran gusto y ojalá Mariano no Marielos un saludo a usted un saludo a él no debe disculparme yo extraño mucho la baleada también lo que más de la boda no extrañamos que el palio tenga baleada hablando de eso me imagino que por allá se fueron a echar su vuelta por allá por el centro de San Pedro Sula probando las baleadas no sé si probaron el famoso pollo chuco no solo baleadas solo las baleadas a ver si para la próxima los invitan a que coman un pollo chuco el pollo chuco es un pollo callejero que lo hacen con tajaditas de plátano fritas con una ensalada riquísima y bueno por eso es que le dicen pollo chuco porque es como pollo callejero pero lo hacen siempre con las medidas de higiene y todo eso pues al rato fíjate que yo creo que me va a tocar así como he estado así como dicen como dicen por aquí popularmente en Patechucho haciendo viajes de un lado para otro pues yo creo que en una de esas pues que podamos coincidir en el camino pues podamos ahí disfrutando de disfrutar de unas de unas buenas baleadas y por supuesto del pollo chuco bueno no digamos en el salvador ahí disfrutar de las pupusas y todo esto también eso no se quedan atrás ahí ustedes a donde vamos nosotros siempre tratamos de probar de la comida típica la más extrema me acuerdo cuando fuimos a México Palillo se puso a retar a la comida para que no hiciera la comida más picada y gracias a eso yo pasé con diarrea tres días les tocó les tocó la infantería más pesada ahí en México si gracias a Palillo él no creía en el poder no puede no es que el chile mexicano hay que tenerle miedo así que pues si fue el verde no hay ningún problema y el rojo el rojo agárrese el rojo es problemático papá mucha gente los tacos más picantes del mundo creo yo o sea creo yo eran los tacos toreados eran ¿no? con chile toreado sí el chile toreado Dios nos agarre confesados con eso ni con una cerveza lo puedes apagar papá mira por cierto le quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo César de la Luz de Bones Crusher de allá en México en el DF que él fue el que nos llevó después de la entrevista nos llevó a comer esos los tacos más picantes de mi vida y de ahí no se vuelve a repetir salvo que estén ustedes blindados del estómago salvo que Revelo lleve ahí un bepto bismol y que no le vaya a pasar nada más no la verdad pues muy bonita la experiencia en México conocimos un montón de géneros un montón de bandas personajes personajes este muy amables todos la verdad pues fue un una bonita experiencia y pues una otro aprendizaje en nuestra vida como artista así yo creo que son experiencias muy buenas y gratas bueno continuando aquí con la entrevista muchachos pues en el transcurso de la banda en el transcurso de la vida de la banda en el crecimiento producción de álbums giras reconocimientos locales e internacionales apertura de medios ustedes pues fueron afortunados en ser también teloneros de bandas internacionales recientemente pues fui testigo junto con varios colegas de un encuentro muy especial que fue en Zipco que ustedes pues fueron banda telonera para Slayer quisiera preguntarles a los cuatro que experiencia les ha dejado a la banda en ser teloneros de uno de los cuatro grandes de Estados Unidos y por supuesto pues si ustedes han tenido la oportunidad de abrir para otras bandas internacionales pues nos gustaría que nos compartieran porque si con Slayer les dejaron ustedes el listón en alto a la gente gracias bueno yo creo que afortunadamente en tantos años hemos tenido la oportunidad de compartir escenario con varias bandas históricas Dispender el modo Malevolent Creation es cierto bueno en San Pedro tocamos con Hey Eternal Hey Eternal si me acuerdo años atrás hace como en el dos mil doce dos mil trece creo yo hipócracia hipócracia y en general en general siempre hemos tenido buenas experiencias pero con Slayer que creo que es la banda más grande con la que quizás vayamos a tocar fue una muy muy buena experiencia tanto con la producción local la gente de Two Shows honestamente no podemos quejar nos trataron súper bien de hecho por el tamaño de la banda de Slayer creo que la expectativa de nosotros para ese toque de igualmente va a ser el toque en que menos atención nos va a dar de la parte de la producción así que apegamos a lo que se puede y fue al contrario esa gente nos trató como que si como si fuéramos estelares si la verdad que no podemos decir nada más que cosas buenas de Two Shows en ese sentido para con nosotros porque se portaron súper bien la empresa encargada del audio por los sound se portó súper bien con nosotros incluso ya que tuvimos un problema que no teníamos monitoreo entonces la empresa de esas se movió y nos consiguió venir si fue la primera que la banda tocó monitoreo por audífono en África y todo fue súper súper bien y como cereza en el pastel el staff de Slayer se portó no sé todavía un tequeo vino y nos dijeron bien si necesitan aquí está ese montón de jugueteturas de guitarra y de bajo y luego al final del concierto nos dieron una maleta llena de cuerda de guitarra y de bajo con todo y la maleta imagínense qué regalo qué regalo les dieron ustedes pues los del staff de Slayer y por supuesto yo sé que la experiencia ha sido más que grata porque yo creo que a nivel de conciertos no es que no quiera exagerar porque ustedes me han comentado de los nombres que se han estado codeando en el escenario en los últimos años pero definitivamente todo mundo ha estado de acuerdo que uno de los mejores momentos y de los más importantes es que Dreamlord haya sido banda telonera de una banda tan importante como Slayer yo creo que eso nos va a quedar marcados durante mucho tiempo salvo que venga una banda que sea mucho más superior a Slayer en muchos aspectos y que quizás ahí sí como dicen ahí nomás la debancamos son bonitas experiencias no te quería explicar algo que nos pasemos como añorando que esta banda le voy a abrir no la voy a abrir no sé si es tan trascendental como como para nosotros lo es una nueva producción o hacer una producción nuestra pero sí es una bonita experiencia no es como que nos hicimos chero de 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 porque quedó un buen sabor de boca pero fue un buen toque sí una buena experiencia y la del público se portó muy muy bien la verdad esa sí es recatable los toques que hemos tenido nos han aventado botellas pidiendo que nos bajemos para la próxima banda que nos han pedido otra este último que tuvimos con ellos la verdad que nos dejó como banda una muy buena experiencia un grato sabor de boca en pocas palabras bueno aquí les escribe un amigo desde también desde Ciudad de Guatemala Alan Aguilera dijo aquí me está dejando un mensaje saludos a mis amigos de Dreamlord que gran banda es esta me dice definitivamente he ido a varios de sus conciertos nacionales e internacionales y que por supuesto dice que definitivamente yo creo que tienen mucho de que ofrecer siendo una banda orgullosamente salvadoreña y también centroamericana los pude ver y disfrutar dice en el concierto de Slayer y que para mí esa experiencia ha sido más que gratificante al verlos a ustedes en un escenario y compartiendo con uno de los grandes esperando dice por acá de que puedan venir bandas más importantes y que ustedes puedan estar compartiendo escenario saludos desde Ciudad de Guatemala gracias Alan gracias Alan esperamos pues pronto este compartir con vos ya sea aquí o en Guate o en Honduras no sé hay que pensar esto de una de una de una de una de una de una de pensar esto de una manera regional pues es lo mínimo que creo que podemos pensar nosotros estando en un mundo globalizado más como es la escena yo creo que tenemos que pensar una escena centroamericana más que una escena local creo que es la manera que pueda crecer sí bueno me gustaría saber una opinión muy personal de parte de ustedes como banda en los últimos años pues la escena en El Salvador ha crecido de forma rápida con varias bandas que han ofrecido producciones de alta calidad conciertos de primer nivel a nivel a nivel nacional que muchas bandas pues como ustedes saben y como es de conocimiento general muchas bandas a nivel internacional ya miran en El Salvador como un punto estratégico para hacer sus conciertos y por supuesto pues cuál es la percepción que tienen ustedes como músicos como Dreamlord y como músicos de la escena que en El Salvador se está gestando hasta el día de hoy cómo miran ustedes la evolución que muchos músicos al igual que ustedes empezaron siendo muy jóvenes corazón para poder lograr grabar hacer algo y que ustedes pues yo creo que a ustedes los están viendo esta nueva generación de bandas como modelo a seguir ¿qué piensan ustedes al respecto? Mira yo creo que hay dos elementos de eso quizás como parte una parte es la escena de metal en El Salvador desde el punto de vista de las bandas locales la manera en que trabajan los conciertos locales las producciones etcétera y otro tema pudiera ser el de las escenas de las bandas internacionales tú mencionas que vengan para hacer toques esa parte no podemos hablar mucho porque digamos que no es lo nuestro nosotros nos organizamos y nos invitan y las condiciones son las adecuadas tocamos pero digamos que esa escena como que para nosotros es punto y aparte como fan te puedo decir porque no tengo que dejar mucho para ver a mis bandas favoritas pero de lo que sí podemos hablar es de nuestra escena sí te puedo decir que sí nos complace mucho ver que ha habido crecimiento desde pues antes cuando nosotros empezábamos había algunas producciones pero costaba más me recuerdo cuando cuando estábamos en la etapa de disorder de la cara digamos la oportunidad que pudiera tener la banda de hacer una producción estaba supeditada esperar que nos visitara durante un fin de semana un productor mexicano y grababa todas las bandas que agarraran cupo en el último fin de semana un poquito a la carrera de ahí salieron bastantes producciones que muchos podrán considerar pues bastante icónicas en el crecimiento de la escena pero para mí es muy muy pues da satisfacción ver que ahora hay muchas más bandas no solo una hay más opciones hay varios estudios las bandas ya no ya no tienen una mentalidad solo de de que de que conseguir un toque en un en un cuadero como decíamos antes y hasta ahí sino que ahora existe una misión de hacer producciones videos de compartir digamos que no hablo de nosotros pues hablo de de un montón de bandas como Niña como Araña y otro montón de bandas acá que están trabajando y que están llegando a la escena a un nivel bastante alto y como como centroamericano da orgullo ver que no le ahuevamos a otras escenas pues así es y bueno pues ese es la es el punto de vista de de Manuel pero no sé qué piensan por ejemplo Julio Juan porque yo sé que todos pues como lo lo comentamos pues por igual pasamos desde muy jóvenes experimentando siendo fans o espectadores y de repente pues ya ver la otra cara de la moneda es un punto más interesante yo creo que da gusto ver también que las bandas nuevas quizás han aprendido también de la experiencia de los bandas un poco más de trayectoria al ver de que todos ves muchísimas bandas nuevas con mucho talento y con buenas producciones como por ejemplo El Vacío Tiene Ojo de una banda de Death porque es increíble otra banda que te puedo dar un ejemplo es el WBH que era de los anteriores integrantes de Virginia y la producción es increíble como suena y la verdad esto ayuda bastante a la escena sardoleña y centroamericana porque al tener ese tipo de producción es que se puede demasiado bien como que hay gran spot de que nosotros estamos acá produciendo un material y esto al final ayuda a todas las bandas porque la gente se va a estar fijando y va a decir hay buenas bandas que suenan bien entonces vamos a ver que otras bandas pueden hacer muy interesante solo para citar un poco lo que pudiera decir desde su punto de vista como productor ha habido mayor compartir experiencia yo lo he trabajado con un montón de bandas mexicanas latinas y puede ser bueno compartir un poco lo que hemos aprendido que hay aquí por nuestro lado si bueno yo siento que en general la escena centroamericana panoreña centroamericana va avanzando va avanzando van haciéndose mejores cosas hay mejores bandas buenas bandas las bandas que van saliendo van avanzando más rápido y yo creo que eso es algo muy bueno y muchas bandas jóvenes van con otra edición ya y eso también es muy bueno entonces no sé yo creo que siempre hay altos y bajos pues pero a manera general creo que las cosas sigue trabajando bien las cosas van por buen camino de hecho entonces queremos que todo siga así y que la escena centroamericana se pueda ir también un poco más de lo que eso muy de acuerdo muy de acuerdo con lo que dices porque si en los últimos años pues El Salvador de repente ha ofrecido una escena muy rica con mucha variedad no solamente para un público lineal sino que para todos los públicos entonces esa es una una gran ventaja que por esa razón pues El Salvador se ha convertido como un punto de referencia para para conciertos internacionales en el mapa centroamericano y que por esa razón mucha gente que viene de otros países se va con las mejores impresiones de decir wow esta banda me ha gustado me ha gustado la forma en cómo se organizó esto cómo son de metódicos estos músicos cómo son de entregados con su gente entonces yo creo que pues tienes muchísima razón de ello bueno ya estamos entrando ya a la parte final antes de todo me ha caído aquí un mensaje muy pero muy especial de un amigo que nos está escuchando desde el otro lado del planeta no sé si serán como las 10 o 11 de la mañana en Japón allá en Tokio me está escuchando aquí en estos momentos mi buen amigo y colaborador Hajime Kanari pues él nos escucha y él utiliza un traductor para escuchar todas las cosas aquí en español porque dice que su español es muy pobre pero que le dice que ha tenido la oportunidad de escuchar y ver algunos videos y que les manda muchísimos muchísimos saludos dice que pues por ahí al finalizar el programa me va a pedir aquí la dirección del Spotify para escuchar el resto de la discografía pero que les manda muchísimos saludos ya de un nuevo fan de la música de Dreamlord desde el país del sol naciente imagínense bueno Hajime domo arigato allá hasta hasta Japón muy buenos días good morning to Japan my friend Hajime así que pues por ahí pues imagínense desde el otro lado del planeta pues nos están escuchando a esta hora de la mañana una opinión rápida antes de finalizar percepción rápida de Dreamlord así como dicen sí o no qué piensan ustedes acerca de lo que es las tecnologías y las tendencias de ahora bandas que piden crowdfunding apoyan con kickstarters bericamps y todo esto han pensado ustedes que si Dreamlord puede aplicar a una de estas ideas sí o no todo se vale no lo hemos hecho quizás por miedo a que no nos vayan a dar pero ni un centavo pero 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 creo que si se dan las herramientas por qué no usarlas si se nos ha pasado por la mente de usarlo y creo que sea la alternativa de usarlo en un futuro pero por el momento pero quizás lo podamos hacer podamos hacer un futuro no tan lejano tan lejano bueno así que no como dice como dice un refrán nunca digas nunca así que pues por ahí pues habrá habrá que ver qué piensa que habrá que ver qué tiene Dreamlord en el futuro ya una vez que estén de vuelta perdón que estén de vuelta a la actividad ya con con algunas ideas que los fans pues puedan compartir bueno amigos pues qué palabras o qué mensaje desean enviar ustedes a todos los que nos han escuchado en esta oportunidad los que les han enviado saludos los que les han enviado preguntas los que han estado dependientes de ustedes y por supuesto les quiero dar públicamente las gracias por el tiempo que se han tomado en estar respondiendo interactuando aquí con la gente una hora se nos hizo corto pero que al final de cuentas yo creo que valió la pena para todos los que son seguidores de de Dreamlord no solamente de El Salvador sino que también a nivel de territorio centroamericano que han sabido disfrutar de esta entrevista a través de Conexión Rock y bueno primero agradecerles a las personas a los oyentes por tomarse el tiempo de escucharnos como decimos acá y pues agradecer a la gente que apoya a la banda y que está pendiente y decirles que pues esperamos no defraudarlos porque pronto se vienen cosas buenas y interesantes así que estén pendientes y la gente que siga la banda y que esperamos no defraudarlos cuando lo que venga bueno yo lo que les puedo decir es que muchas gracias por el apoyo siempre solo les pedimos paciencia si vamos a regresar vamos a regresar por todo pero lo vamos a hacer todo eso y así que solo tengo paciencia y sé que nos vamos a dejar bueno mil gracias Johnny mil gracias a todas las personas que han estado en sintonía de Conexión nosotros pues solo tenemos infinitos agradecimientos por todo por toda esa buena vibra y toda esa buena onda que que siempre recibimos de de ustedes verdad entonces no solo nos falta pues trabajar un poco bueno trabajar mucho la verdad tenemos muchas cosas que hacer Johnny vos lo sabés y pues eh estamos eh muy contentos de 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 tener esa firma de haber tenido esa firma que esta noche por medio de tu persona y de tu programa y pues decirles a a la gente que eh estén pendientes de DreamWork porque vamos a traer eh muchas eh noticias para este año y eh en base se vayan concretando este los trabajos que tenemos o los procesos en los que estamos verdad pues poco a poco vamos a ir eh pues dando la información eh obviamente de que vos vas a ser partícipe de de ese proceso de de comunicación Johnny y de antemano te lo agradecer no no al contrario muchísimas gracias a ustedes por permitir por permitirnos compartir algunos detalles que yo sé que eh como lo hemos dicho al principio pues yo sé que hay algunos detalles que no los podíamos tocar pero que esperando la comprensión de la gente en este momento pues pudimos en cierta forma pues dar algunos detalles actualidad de la banda eh los planes que tienen en estos momentos contemplados pero que por ahora pues eh como ustedes lo dicen pues se van a tomar el tiempo necesario para que eh pues eh el tiempo al final de cuentas es el que va a definir el momento exacto en que cual en el cual pues Dreamlord va a estar de vuelta en los escenarios y que yo creo que mucha gente va a tener la suficiente paciencia de esperarlos y que al final de cuentas van a disfrutar de de ese grandísimo momento muchísimas gracias a Jimmy por estar ahí replicando nuestro saludo y por supuesto don morigato de nuevo hasta Japón muchachos un abrazo aquí desde Tegucigalpa Honduras hasta la bellísima eh y calurosa hermana república del salvador que espera esperamos pues volvernos a ver por allá muy pronto un saludo muchas gracias Johnny y bueno esperamos por acá siempre y cuidarte mucho viste y que tu recuperación sea de la mejor manera de la mejor manera ¡Gracias!